La tragedia sucedida esta mañana en el municipio de Río de Oro en luta a una familia de la localidad Kisely Sánchez Durán, luego de compartir como todos la celebración de las fiestas, terminó siendo víctima de la violencia. Su señora madre da fuertes declaraciones ante lo sucedido y pide justicia por la muerte de su hija, indicando además quién debe responder ante este hecho de sangre. Yo ante este medio de Telesacorge quiero dar esta declaración. Para mí el principal sospechoso de la muerte de mi hija, el señor alcalde de Río de Oro, Elis Santana. ¿Por qué? Porque él vivía enamorándola, mi hija nunca le prestó atención a él y él me lo decía a mí, ella tiene que ser mía. En una fiesta en el quitano fue a besarla por las malas, ella le iba a cachetear y siempre él vivía con los escoltas, ellos vivían borrachos, igual que él, y ellos tenían armas. Y todos los heridos que hubieron en el pueblo fue por culpa del señor alcalde municipal, Elis Santana. Y la muerte de mi hija se la achaco y digo públicamente por este medio que es ese señor, Elis Santana, el alcalde de Río de Oro. La mujer asegura que su hija no tenía enemigos y que solo estaba compartiendo las fiestas populares en el parque principal de la localidad. Era una persona alegre, una persona sencilla, muy folclórica, muy amigable, de un corazón tan grande y puro que pocas personas lo van a tener. La muerte de mi hija no tiene reparos, nunca lo voy a reparar, por culpa de, por no decir malas palabras, un desgraciado que daña la vida de una familia, de una niña huérfana. Kisely Sánchez Durán fue trasladada al centro médico de la localidad, pero los galenos de turno no pudieron salvarle la vida. Yo no estaba en el momento en el parque, pero los comentarios es que los que empezaron a disparar fueron la parte de la administración, el alcalde con sus escoltas, y no sé, como que también un hermano de él, hay muchos comentarios, pero sí fueron ellos, porque incluso allá en el puesto de salud llegó un hermano de él armado y amenazó a todo el personal médico del centro de salud de Río de Oro. La joven mujer cumpliría el próximo 11 de noviembre 30 años de vida. Dejó una niña de 8 años y los recuerdos más grandes en el municipio, donde se preparó en la formación pedagógica y se graduó como maestra. Paz en su tumba y condolencias a su familia.